San Borja nos ha sorprendido, porque la cantidad de deporte que se hace en este distrito es súper brutal. Vamos a conversar ahorita un ratito con la profesora Fanny, la cual está acá con las alumnas. Profesora, ¿qué tal? ¿Cómo está? El deporte es súper importante. Coméntenos un poco de esta actividad que está haciendo el municipio. Es full body, es un súper entrenamiento para toda clase de personas, completamente heterogéneo. Así que todos lo podemos hacer y hagamos deporte todos los días. Y a ver qué dice mi alumna. Ay, Fanny. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo haciendo full body más de 10 años. Es un deporte súper, súper lleno, lleno, lleno de potencia, cardio y te desestresa total. Y al aire libre mejor con esta pandemia, por lo menos nos desestresamos. Obviamente nos desestresamos y mantenemos la salud, que es muy importante para tratar de controlar. Muy importante, sobre todo en esta pandemia, te vuelvo a decir. El martes ganamos Ecuador. Sí, ganamos definitivamente. Vamos a seguirle preguntando acá a las señoras. Ceñito, el deporte importantísimo, ¿verdad? Ay, sí, acá en estrés un montón. ¿Qué tal el full body? Le encanta. Acá, y especialmente con Fanny. Uy, espectacular. Sí, le nota que la profe es súper bien, ¿no? Sí, muy bueno. Venimos en la noche, en la mañana y en el polideportivo también. Muy bueno. Qué chévere y más que todo ahora en pandemia. Sí, sí, muy bien, muy bueno. Entonces, aquí vemos a la señora practicando el full body. Muy importante en estos momentos de pandemia. Yo creo que me voy a quedar también un ratito acá practicando algo de full body. A ver si nos desestresamos un poco. Directo para Pego Radio 91.9, la radio. ¡Confe!